¡Shhh! ¡Shhh! Por favor, como saben, la cámara está grabando y por ende hay muchos compañeros que saben que no pueden entrar a la sala y ver los videos entonces un poco de cooperación con el silencio, ¿vale? para que no haya problema eso no quiere decir que no consulten, tienen que consultar, ¿cachai? pero sea silencioso igual porque la cámara es como muy sensible al audio todavía no tenemos los recursos para comprar un micrófono inalámbrico y todo eso ya, pero eso y lo otro, hay un papeo que lo hizo el Matías Acosta no sé si conocen al Matías Acosta que es como un resumen, ¿cachai? de ejercicios explicados paso a paso y se lo mandó a una niña, no sé si está acá, que tiene una bonita letra y ella lo transcribió, entonces se lo tiene, se va a escanear y está súper bueno son como putas unas 34 o 35 páginas, pero de puro papeo así ejercicios explicados paso a paso así que les va a servir y esperamos subírsela hoy día o mañana, ¿cachai? para que estén atentos así que eso, y respeten a los ayudantes igual con el tema del silencio y del orden y a los anotos y a los anotos es la otra y la otra a las 3 y media a las 3 y media a las 3 y media a la red a las red no... sería... para el porton rojo La primera pregunta es, campo eléctrico, potencial, campo eléctrico, pero por una distribución completa, ya de carga. Entonces es como, es una típica primera pregunta del programa, el programa 1, es una pregunta. La segunda, exactamente también puede preguntar campo eléctrico, o sea, puede preguntar fuerza también, pero una distribución continua de carga. Son como ese clavo más largo, que es como el mayor peso. Y lo más importante, la máxima materia que tiene, se pregunta sí o sí, porque es como el concepto general del electromagnetismo, es la tercera pregunta que le he llegado. No necesariamente en ese mismo orden, pero más o menos así. Eso es como un aspecto de eléctrico, como la típica. Hasta en clase yo sé que creo que han visto hasta potenciar, ¿no? ¿Pero un potenciar eléctrico? Sí. La idea es que las garantías como que grabadas son, así como, repaso un poco de materia, o sea, los conceptos generales que se ven, que fue lo que vimos la clase pasada. Hicimos dos decisiones, uno esto y otro esto, ¿ya? Sin calcular potenciar. Eso está en video, está en YouTube de ese video. Y hoy día voy a hacer otro de estos, un poco más complejo, más difícil que el de la semana pasada y en la idea. ¿Ya? Ahora sí, con calcular potenciar también. ¿Ya? Entonces, el... Perdón. El primer problema de hoy... Lo acabo de inventar recién, no sé si tengo que tener algunas fallitas. Son dos distribuciones con tima. A ver, ¿qué se entendía cuando yo me refiero con distribución discreta de carga o distribución con tima? ¿Está clara esa diferencia, o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo seguro? No. Ya. La distribución discreta son cargas puntuales. Por ejemplo, acá yo tengo una carga, una partícula. Cuando me he hablado de partícula es un punto, ¿ya? Pues toda la masa concentrada es un punto. Una arveja muy pequeña. Tengo otra arveja muy pequeña con otra carga. Tengo otra arveja muy pequeña con otra carga, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas de las fuerzas que siente esta arveja con esta otra? Aquí yo tengo distribuciones discretas. Cuando yo he hablado de discreto son puntos, ¿ya? Son puntos. Cuando yo he hablado de continua, sería ya un cuerpo. ¿Ustedes andan de arveja? ¿Ustedes andan de arveja? ¿Ustedes andan de arveja? ¿Ustedes andan de arveja? Por ejemplo, la mesa. ¿Qué carga tiene la mesa? ¿Cómo se distribuye la carga de la mesa? ¿Cuánto de campos eléctricos tiene la mesa en algún punto del espacio? ¿Ya? Ese era el punto de continuación. ¿Ya? Entonces, no sé, podríamos hacer... Calcular el campo eléctrico en este punto, en el punto O. ¿Ya? Es un sistema de referencia. ¿Es un sistema de referencia? Calcular el campo eléctrico en el punto O debido a dos distribuciones continuas. ¿Ya? Que sería una porción de disco. ¿Ya? 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 Tengo esa porción de disco con un disco por serazo? Ah, y con densidad de carga de máxima 1 igual a... ¿Ya? 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 Con 6 igual a constantemente. ¿Ok? ¿Cómo entonces esa distribución de carga? ¿Ya tengo esa porción de disco con carga distribuida en esa región? Pregunta. ¿Alguien sabe lo que significa ese signo aquí con lo que yo ahí? Necesidad de carga superficial sin una función. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es una función de una función de R. ¿Ok? Bien. ¿Ya? Me estoy colocando una función de distribución. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una densidad lineal constante? O sea, que es distribuida uniformemente. Voy a decidir ponerle una, no una distribución constante, sino una función de densidad. ¿Ya? Porque acaso es como una porción de circunferencia y otra porción de circunferencia. En el caso de esto. ¿Ya? Eh... Si tiene radio interior, le he colocado 2A. 2A, 0, y el otro punto es 3A, 0. ¿Ya? El ángulo que subtiende esta porción de disco son 60 grados. ¿Ok? Y además tenía una densidad de carga, sigma sub 1, me voy a llamar, igual a una constante C por R. Ahí está mi función. ¿Qué significa eso? Que entre yo caer más lejos, por ejemplo, este es mi origen. Mientras más se va aumentando la R, o sea, como la distancia desde un punto hasta acá, más empieza a aumentar la carga. O sea, la mayor cantidad de carga está concentrada aquí. No tiene una distribución constante. Si no es una distribución constante, por ejemplo, si acá yo saco una porción y encuentro tres cargas. Encuentro tres puntitos, entonces ya acá ya 20 encontraría tres puntitos. Esa sería una distribución constante. Esa sería una constante. O en el problema dicen que la necesidad de carga se distribuye uniformemente. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué me está diciendo eso? Que la carga está aumentando mientras más yo manejo del origen. Entonces, aquí hay más puntitos todavía, más puntitos que acá. ¿Ya? Aquí es más denso, hay mayor carga que aquí. Eso lo están diciendo. Y... Bueno, le he dicho que he calculado el campo activo en ese punto y le coloco también otro disco de... ¿Cómo lo voy a decir? Eh... Como para acá. Ahí. Más o menos. Y acá tengo otra porción del disco. ¿Ya? Otra distribución continua de carga. Superficial. Donde... Este es 0, menos... Este es 0, menos... Menos A. Este es 0, menos 3A. ¿Ya? Y este tiene una densidad de carga... Ah, por lo que está en el 90. Y este tiene una densidad de carga uniforme. ¿Ya? O sea, la carga se distribuye uniformemente en esta área. ¿Ya? La llamada signo sub 2. ¿Qué significa esto? Es que este es el 1, igual a una constante. Es el caso en que yo, por ejemplo, saco una pequeña área, no sé, por el lado... Lado 1. Voy a inventar el lado 1. Voy a encontrar 3 puntos. Por ejemplo. ¿Ya? Saco, no lo aparto, no sé si es una área del lado 1. Voy a encontrar 3 puntos. Eso me dice que esto se hace a constante. La carga se distribuye uniformemente. Y es muy similar a la densidad de masa. Hay cuerpos que son más masivos en otros sectores. No sé, por ejemplo... Y ahí está el centro de masa también. Por ejemplo, no sé... ¿Qué cosa puede ser? Ya, por ejemplo, un plumón. Un plumón no... La masa no se distribuye uniformemente. Porque, por ejemplo, puede tener toda la gente acá, no sé. Y eso le da... Hace que toda la masa se concentre aquí. ¿Ya? Esto es lo mismo, es análogo, pero con carga. En vez de masa, carga. Exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Claro los conceptos de eso, no? Y ahí vamos a ver cómo calcularlo. Entonces, yo estoy preguntando, por este caso, ¿Cuánto es el campo eléctrico generado por esas dos distribuciones de carga en el punto O y cuánto se pueden ser eléctricos debido a esas dos distribuciones de carga en el punto O? ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Fue largo, pero... es más completo. ¿Ya? Ojo, ¿cuáles son los conceptos? Si yo tengo una carga en el espacio, no tengo un sistema animal en el universo, si yo tengo una carga en el espacio, eso me genera un campo eléctrico en el espacio. ¿Ya? Con que solo el hecho de que exista la carga en el espacio me genera algo en el espacio, me genera puros factores. A los que yo le llamo un campo eléctrico, es un campo exterior. ¿Ok? Porque yo viajar dentro de ese espacio, bajo la existencia de esa carga, tengo que hacer una energía. Yo tengo que pagar un costo yo para poder viajar en esa vecindad. Ese costo sería más potencial. ¿Ya? El potencial en un punto significa lo que me cuesta, lo que tengo que pagar yo para dejar desde el infinito, desde muy lejos, y acercarme a tal punto en la región de la carga. ¿Ya? Porque hay vectores, hay una fuerza ahí. Hay un campo vectorial. ¿Cómo están nadando en contra de la corriente de un río? ¿Ya? Porque en un río también hay un campo vectorial, hay un campo de velocidades. Son puros vectores de velocidades, acá serían puros vectores de campo eléctrico. ¿Ya? Que son análogos a la fuerza eléctrica. Entonces, yo no sé cómo es ese campo vectorial de velocidades de espacio, solo lo único que yo quiero vectuar en ese punto. Ahí me están preguntando. En ese punto. Esos son los tipos de problemas de... Esos son los tipos de problemas. Este es más fácil, lo decimos la vez al pasado, lo decimos, pero es un porquín más fácil porque son puntos, acá no son disidencias, no son distribuciones continuas. Son, tengo dos puntitos, ¿cuánto es el campo eléctrico acá? ¿Ya? ¿Cuánto es la fuerza que está actualmente duro? Entonces, eh... ¿Se ve ahí o no está bien el tamaño, no? Sí. Sí. Eh... Solución. ¿Qué es lo primero que hacía yo? Estaba mostrando el campo eléctrico. Si los que vinieron la semana pasada tienen las caras conocidas por aquí. ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es mi primer paso? Ya. Ya, exactamente. Entonces, yo tengo, miren, dos regiones separadas. Puedo provocar una cuarta, infinitas regiones separadas. Lo primero es el principio de superposición. ¿Quién me hizo el principio de superposición? Que el campo total en O es la suma de los campos separados. ¿Ya? Tienes que el campo eléctrico que yo quiero acuerden en el punto O es igual al campo eléctrico en O generado por la primera región, la primera región más eléctrica, la del sigma uno, sigma más el dos. ¿Ya? Uno y dos. Entonces yo me olvido de esto, esto no existe. Solamente tomo esto. Yo sé que el campo eléctrico total acá dividido a las dos porciones va a ser igual al campo eléctrico dividido a esta porción más el campo eléctrico dividido a esta otra porción. Volviendo de lado, se van a hacer los cálculos por separado. Esos dos cálculos. ¿Ya? Vamos por el primero. ¿Cómo se hace? Eso es súper simple de escribirlo, pero es importante. O sea, no es trigal. El concepto no es trigal. ¿Qué hacía yo cuando tenía una distribución continua de carga? ¿Cómo yo podía calcular el campo eléctrico en ese punto dividido a esta... Claro. Antes, ¿alguien sabe cómo calcular el campo eléctrico en un punto y a otra carga puntual? ¿Tenían alguna idea al menos? Ya. Esto es lo mismo. Lo que yo tenía que hacer era seleccionar... Voy a borrar esos múltiples. Lo que yo tenía que seleccionar acá era una pequeña porción. Porque yo, la relación que yo conozco, que viene de la ley de Coulomb, me dice la interacción entre dos puntos. Son dos cálculos. Acá tengo infinitas cálculos. Puntas. Átomos, electrones, no sé. Pero son muchas partículas juntas. Entonces, yo lo que sí digo, escucha, no sé cómo que pueda todo, pero sabría tomar un punto, un pequeño punto, un diferencial. ¿Ya? Un diferencial de carga. Se llama un DQ. Un diferencial de carga. Entonces, digo, ¡Ah, ya! Yo sé que esa pequeña porción de carga me va a generar una pequeña porción de campo eléctrico en el punto. Me va a generar un diferencial de campo eléctrico. ¿Ok? Ojo, mi notación es en el punto donde yo he calculado debido al que me genera el campo eléctrico. En este caso, este 1, no, debía 1. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña porción de campo eléctrico y de eso me hace esa pequeña porción de carga. Cuando le ponga el diferencial me da una pequeña porción. ¿No es cierto? ¿No es diferente? ¿Eso es igual a qué? La constante acá. Ya, hay una constante eléctrica. ¿Un diferencial de carga? Ya, el diferencial de carga. Dirixores. ¿Entre la distancia entre...? la distancia entre... ¿La distancia? ¿La resistencia? Claro, entre la... ¿Entre la...? Sería la distancia final, el punto donde yo quiero calcular, menos el origen del campo eléctrico. O sea, ¿Quién es la carga que me genera el campo eléctrico? Sería la completación. ¿Quién es el campo eléctrico? Es decir, Al tirar el tipo de esto, vas que no... El 0 menos R... ¿A qué cosa va? ¿Ah? Q. Q. Ya, entonces si yo puse el Q, acá tiene que estar el... ¿No es cierto? Porque la ley dice que... tiene que estar con el nivel del cuadro de distancia. Ya, esa es la relación completa. Esa relación es por definición, claro, vas que no es por definición, es fenomenológica. O sea, la ley de Coulomb era fenomenológica. La de la fuerza. Reacción entre fuerza. Acuérdense, la fuerza eléctrica entre dos cargas, la fuerza, no campo, es directamente proporcional por todas las cargas. Depende de cuántas cargas son las que estén interaccionando, es inversamente proporcional al cuadrado de distancia que separa estas cargas. ¿Ok? O sea, entre más cerca, más intensa es la fuerza y más intensa va disminuyendo con el cuadrado de distancia. ¿Ya? El campo eléctrico me dice, ya me saco una carga y yo quiero ver cuál es el vector campo que genera una sola carga en el espacio. Entonces, solamente depende de la carga fuente, la carga que genera el campo eléctrico. ¿Ya? No es un producto entre dos cargas, la fuerza es un producto entre dos cargas. Porque quiero ver la interacción entre dos cargas. El campo eléctrico es el campo vectorial que genera esta carga, cualquier carga, o en este caso, TQ. ¿Ya? Esta es mi porción de carga. Esa pequeña porción de carga nos tiene un campo eléctrico en ese punto. Yo dije que depende del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Una manera más eficiente de escribirlo según el sistema de referencia es que lo con esta notación. ¿Ya? Donde el vector, esto R0-0 es un vector de distancia que une estos dos puntos. Voy a hacer el comentario acá. que también está bien. Por si acaso, a ver, esto yo está tratando de los videos y parece que el día el otro día es como, bueno, la idea es que las grabaciones sean tan masivas, pero el día le va a recorrer una masiva para la prueba. Ya, ya yo hago la ejercicio, no me detengo a explicar. Yo la explicación la hago en los videos y después yo empiezo a hacer los ejercicios. Así que, si hay alguna duda, todo el día hay alguna duda conceptiva. ¿Ya? Entonces, lo que voy a explicar ahora es que si yo tengo dos puntos, aquí, por ejemplo, uno tiene un vector R y otro un vector R'. Entonces, la distancia que se para esos dos puntos sería el vector R' menos R. ¿Cierto? Ya. Acá lo que yo tengo era... la distancia que se para